Hola, soy Carmen y estás en Carminaspa. Si es la primera vez que pasas por aquí, te doy la bienvenida. Hoy te traigo un cartel inspiración con una frase motivadora. Es un trabajo más que fácil de hacer. Si no sabes hacer letras bonitas, no te preocupes. Te muestro cómo hacer la frase sin tener que escribirla. Quédate conmigo a ver el paso a paso. Seguro que te encanta. Pero antes de empezar, quiero dedicar este trabajo a mi amiga Amparo del canal Amparo La Cruz Do It Yourself. Ella tiene otro cartel inspiración que también te va a encantar. En la cajita de información te dejo el enlace a su trabajo y a su canal. Bueno, y ahora sí, empezamos. Voy a reciclar estas cuatro tablas de una cajita de frutas. Miden 44,5 por 9 centímetros. También utilizo estas dos tablitas de la misma caja, que miden 44 por 2 centímetros y medio. El primer paso es pasar gesso casero por todas las piezas. En la cajita de información y primer comentario te dejo lo que es el gesso. Aquí lo tengo ya seco. He pasado solo una mano de gesso. Mira qué fácil. He sacado una fotocopia de la frase y he recortado las palabras como ves en pantalla. Ahora es tan sencillo como ir pegando las letras a las tablas con cola blanca de carpintero. Mira cómo lo hago. Mientras lo ves, aprovecho para invitarte a que te suscribas al canal si todavía no lo has hecho. Y recuerda activar la campanita para recibir las notificaciones cuando suba un vídeo. ¿Te has suscrito ya? ¿No? Venga, dale al botoncito rojo que hay bajo el vídeo. Me encantaría volver a tenerte por aquí en mis próximos vídeos. ¿Ya lo has hecho? Sí, gracias. 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 Mira qué bien quedan. Ahora con acrílico sombra natural y el pincel del tinte. Utilizando la técnica del pincel seco, doy pinceladas suaves por toda la superficie. Así las letras se unifican con la tabla y le da un aspecto envejecido. ¡Fíjate! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Has visto qué lindo queda? Ahora voy a pegarle las dos tablitas finas en la parte trasera con cola de contacto y remato con la grapadora de tapizar. Fíjate. ¡Suscríbete! 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 A continuación, para dejar la parte trasera más limpia y curiosa la voy a pintar con acrílico blanco. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 Gracias por ver el video. Y aquí lo tienes. ¿Qué? ¿Te gusta? ¿A que sí? ¿Y a que es súper fácil de hacer? Bueno, bueno. ¿Te vas a animar a hacerlo? Espero que sí. Seguro que te queda espectacular. Cuéntame qué frase le pondrías tú. Si lo haces, recuerda etiquetarme en cualquiera de mis redes sociales para no perdérmelo y sacarlo en uno de mis vídeos. Las tienes en la cajita de información. Te doy las gracias por haber pasado por el canal y por haber visto el vídeo. Espero que te haya gustado o al menos que te haya entretenido. ¡Un momento! No te vayas sin dejarme tu like y un lindo comentario. ¡Ah! Y suscríbete. Es gratis. No cuesta dinerito. Así me ayudarás mucho, además de hacerme muy feliz. Y un último favor. ¿Qué tal si lo compartes en tus redes sociales y con tus amistades? Así llegará a más personas. Y ahora sí, ya llegó el momento de la despedida. ¿Cómo? Como siempre, mandándote un millón de besos y muchos abrazos. Adiós.